¡Buenas tardes! Amaya, tengo que decirte que son muy interesantes los datos y además, algo importante, que nuestras conclusiones son muy parecidas a este estudio que habéis hecho. Vamos a hablar un poco de la reputación online. Me voy a poner de este lado, que me gusta más, creo que es mi perfil bueno. Antes de nada voy a preguntar a la sala ¿Quién conoce el tenedor? Que levanten la mano. Vale, eso es para mí, eso me lo guardo para mí. Ahora vamos a empezar con la ponencia. La reputación online. Antes de empezar con esto, quiero hablar un poco de cómo ha evolucionado el mercado. Vamos a hablar del antes y el ahora. Antes, ¿cómo se hacía la gestión en la sala? Y todavía, hoy en día, sigue sucediendo en muchos restaurantes. Pues con ese magnífico libro de papel que tenemos aquí, ese libro que tiene tachones, borrones, información de los clientes. Bueno, toda esa información es oro para el restaurante. Toda esa información es la que el restaurante puede utilizar para dar un mejor servicio, para hacer vivir mejor la experiencia de ese cliente. Hoy en día, ya los restaurantes están decantando por digitalizar esa parte. ¿Cómo captábamos clientes antes? Antes, un restaurante ponía un cartelito en la puerta y hacía que los clientes que pasasen por la puerta entrasen. Bueno, era una manera tradicional. Esta frase la he oído mucho. Si pasan 100 personas por la puerta, alguno entrará. Mucho. Y había una cosa que sucedía, hablando ya de la reputación, que es que el boca oído, que todos conocemos el boca a boca, cuando alguien sale de nuestro restaurante y se lo comenta a sus amigos, no era ni controlable ni cuantificable. Otra frase que he oído mucho es que un cliente que sale contento te recomienda a tres clientes. Un cliente que sale descontento te quita 11 clientes. Bueno, hoy en día hay que estar donde está tu cliente. Lo hemos visto antes en los millennials, la generación, la digitalización que ya tenemos hoy en día. Hay que estar ahí. Hay que estar ahí para conseguir a ese cliente y, algo más importante, para fidelizarle después. Internet es el lugar donde todo el mundo busca. Cualquier cosa que hoy en día necesitemos saber, vamos a San Google. Eso está claro. Siempre pongo un ejemplo que la diferencia entre la generación de mi hermana, que es más pequeña que yo, y yo. Yo cuando tenía que hacer un trabajo en el colegio iba a la enciclopedia Salvat típica, abría y hacía fotocopias para poder hacer mi trabajo. Luego hubo un momento ahí, que yo soy de la generación millennial, como bien me has dicho, que empecé a usarla en carta, aquella enciclopedia que tenías en ordenador instalada. Mi hermana no ha tocado un libro en su vida para hacer un trabajo. Nunca. Se iba a Google, sacaba la información, se iba a Word, lo ponía y tenía el trabajo entregado. Eso de cortar y pegar, no. Bueno, pues Internet es ese lugar y ahí es donde tenéis que estar todos, como restaurantes y como destino. La calle más grande del mundo. Si decimos que antiguamente si pasan 100 personas por delante de la puerta alguno entrará, si nos vamos a la calle más grande del mundo donde pasan millones y millones de personas cada día, cada hora, cada minuto, ahí es donde tenemos que estar y alguno entrará. Y la reputación online es al fin y al cabo el altavoz más grande que puede tener un restaurante para llegar a más clientes. Otro cambio, el antes y el ahora, la comunicación, la publicidad tradicional. Radio, prensa, televisión... Bueno, pues sabemos que tiene dos grandes problemas y esto se me van a echar encima todos los grandes medios de este país. La inversión es grande, es muy grande. Cada vez ha ido a menos, pero en aquel momento era una inversión muy grande poder estar en un periódico de tirada nacional, en una revista y había que gastar mucho dinero para estar ahí. Y lo peor de todo, no puedes ni medirlo ni cuantificarlo. No sabes cuánto te ha aportado hacer esa comunicación. Nosotros optamos por la comunicación online. Buscamos que la inversión sea sobre beneficio, sobre que sepas exactamente cuánto te está aportando aquello que estás gastando en conseguir a un cliente. ¿Por qué? Porque no dependes de que te vean, te oigan o te lean. Estás en sus bolsillos, estás en sus casas, estás en su correo electrónico. La forma más rápida de comunicar con ese cliente. Vamos a hablar un poquito de la reputación online. ¿Qué es? ¿Alguno me daría una definición? Mira, lo voy a quitar para que no lo veáis. ¿Alguno me daría una definición de la reputación online? ¿Alguien se atreve? ¿Nadie? Bueno. La reputación online es el prestigio o estima que se tiene a una marca o a una persona en el mundo online, en Internet. Más allá de la imagen que tú proyectas, lo importante es saber cómo te ven. Es muy diferente el ángulo de visión. Yo proyecto una imagen y digo, así soy. Hay que ver cómo de verdad el cliente te está viendo. Y todo esto está marcado por las noticias, por los comentarios, por las opiniones que expresan los clientes que van a ese restaurante o por otras terceras personas en redes sociales, en foros, en blogs. Lo que se dice de tu marca en la red es igual a cómo te ven. ¿Cómo puede afectar esto a tu negocio? Pues lo decía antes Amaya, que ahí tenemos un suspenso. Una buena gestión de la reputación online te va a permitir tener más tráfico, que es que más gente quiera saber de ti, que más gente te visite, sea tu web, sea en redes sociales, sea en portales especializados como el tenedor o TripAdvisor, pero te va a generar más tráfico, te va a generar más ventas. Si logras convertir todas esas visitas en clientes que vengan a tu restaurante, obviamente, más clientes, porque además la reputación online nos permite también conseguir la información del cliente y utilizarla para lograr fidelizar a ese cliente. Atraemos más confianza, luego hablaremos sobre esto, sobre la confianza en que se puede convertir y obviamente la fidelización de clientes. Pero, si haces una mala gestión de tu reputación online, lo primero que vas a tener es una pérdida de credibilidad. Lo segundo, una pérdida de clientes. Y lo tercero es que, como consecuencia, van a caer las ventas. Tranquilos que hay solución para todo. ¿Cómo se debe gestionar? Bueno, esto va a pasar luego, vais a ver un pequeño estudio que hicimos el año pasado con La Viña, pero que se nota que está cambiando el sector hacia ahí. Lo primero, rodéate de expertos. Busca gente que sepa más que tú en ese sector. Busca asesoramiento, gente que te diga cómo debes hacer. Dedícale tiempo. Sé que no tenéis tiempo. Nadie en nuestras vidas, en nuestros trabajos, tenemos tiempo. Pero hay que dedicárselo. Y si no, buscar gente que te pueda ayudar con ello. Cuenta con un community manager. Esto suena así como... Venga, vamos a fichar un community manager. Pues va relacionado con este estudio. El año pasado hicimos un estudio sobre los puestos más demandados en hostelería. Y los datos que salieron, después de entrevistar a muchísimos restaurantes, son estos que veis aquí. El 70% de las contrataciones el año pasado fueron de personal de sala y de cocina. 70%. Hay un 30% que no sabemos qué contrataciones hace el restaurante y a qué se dedican. Bueno, fuimos un poquito más abajo en los datos y qué conseguimos dilucidar y qué información tuvimos. Se contratan cada vez nuevos perfiles profesionales, como pueden ser los asesores en tendencias culinarias. Te asesoren hacia dónde ir a la hora de hacer una carta. Expertos en marketing y redes sociales. Esto ya no es mi sobrino, el hijo de mi prima, que me lleva a tal, me lleva a la web y las redes sociales. No, no. Estamos hablando de gente experta en redes sociales y en cómo gestionarlas. Y además, perfiles que aunque estén en sala, y este es un congreso que estamos hablando de la sala, sean expertos en el manejo de las nuevas tecnologías. También va mucho con la edad y va mucho con esta nueva generación que ya viene digitalizada. Hay que escucharles y hay que ponerles a gestionar lo que saben hacer bien. Siempre es mejor prevenir que curar. Eso me lo decía mi abuela toda la vida, me lo dijo. Reparar la reputación de una persona a un negocio en Internet es mucho más costoso en tiempo, sobre todo en tiempo y en dinero, que tener una estrategia de prevención. Internet no olvida. Ahora estamos hablando que hay derecho al olvido y demás, pero siempre habrá en Internet algo que esté hablando de nuestra marca y en este caso de nuestro restaurante. ¿Cómo construimos una buena reputación online? Bueno, antes de eso vamos a hablar del fenómeno que sucede hoy en día. El 75% de nuestros clientes consultan las opiniones antes de reservar. Estamos hablando que es un factor decisivo. Las opiniones son el segundo factor por el que se deciden a elegir un restaurante y otro. Un 60% comparte sus opiniones. Este día más son datos del año pasado, este año ya estamos más cerca del 70 que del 60. Y el 45% lo considera que es decisivo. Si él va y ve un restaurante que tiene opiniones, lee esas opiniones, sacamos un pequeño estudio y para que veáis, un usuario pierde tiempo leyendo opiniones. No es una decisión tan en caliente. Leen entre 12 y 15 opiniones de un establecimiento para decidirse a ir o no. Entre 12 y 15. Diréis, bueno, se tira 10 minutos mirando una página. Sí, pues lo hacen. También tenemos que analizar qué se dice de nuestro negocio, de nuestro restaurante y quién lo dice. Primero, como aparecemos en Google y otros buscadores, haciendo SEO y SEM. No sé, por allí veo gente joven que sí, sabrá lo que es el SEO y el SEM, pero no sé si aquí... ¿Cuántos sabéis lo que es el SEO y el SEM en la sala? Levantad la mano. Vale. SEO y SEM. Hablamos de posicionamiento en buscadores. Hablamos de posicionamiento en Internet. No hace tanto, estuvimos haciendo también otro estudio sobre el posicionamiento que tenían los restaurantes online. Y nos dimos cuenta de que el 85% de los restaurantes en España no tienen ningún tipo de posicionamiento online. Ni SEO ni SEM. SEM es pagado, como sabéis son las keywords, son las adwords que pagáis a Google para salir arriba y SEO es un posicionamiento natural dentro del buscador. También hay que controlar y mucho qué se dice de nosotros en las redes sociales, en blogs, en foros. No solo basta con abrirme un Facebook. No. Hay que ir a Facebook y ver lo que están diciendo mis clientes sobre mi restaurante. Hay que identificar quiénes son tus seguidores dentro de las redes sociales, qué piensan esos clientes, cuáles son las principales tendencias del sector, porque la gente no solo comenta sobre nuestros restaurantes, sino comenta sobre otros restaurantes, cuáles son los principales medios digitales, portales especializados, portales de recomendación, portales de opinión o de turismo, y quiénes son los influencers principales. Aquellos usuarios que sabemos que se mueven muy bien en este mundo, son expertos en ello y además pueden recomendar mejor nuestro restaurante. ¿Hablan de nuestro restaurante? ¿Cómo lo hacen? Pues hay que monitorizar. Y esto, que es una palabra así un poco rara, es escuchar al mundo online, escuchar qué se dice en la red sobre nosotros. Hay que seguir la actividad online del negocio. No es muy difícil. Hay reglas que puedes poner, hay analytics que te permiten saber qué se dice sobre nuestro negocio. Algo muy sencillo, las noticias de Google. Cada vez que salimos nombrados en Google y que lo posicionan, nos mandan un email y nos dicen ha salido aquí, aquí y aquí. Keywords. Establecimiento y seguimiento a las palabras clave para que me encuentren más fácilmente los clientes. El sentimiento positivo, negativo, neutro para hacer que esa aguja se mueva hacia, obviamente, el positivo. La influencia. ¿Quiénes son los usuarios que interaccionan con mi restaurante en redes sociales, en internet? ¿Quiénes son y cuántos seguidores tienen? ¿Quiénes son esas personas clave, esos clientes clave que me pueden dar una mejor reputación social? Y la competencia. Analizar a otros restaurantes. ¿Qué hacen como lo hacen? ¿Qué se dice de ellos en redes? Analizarlo y aplicar las cosas que se hacen bien. Herramientas de monitorización. Nosotros tenemos una herramienta de opinión que permite al restaurante tener todo lo que opinan sus clientes, no solo aquellos que han venido a través de nuestros canales, sino los propios clientes del restaurante. Antiguamente ya lo hacíais y siempre me acordaré de la Q de calidad, que se hacía rellenar un papelito a los clientes y luego había que mandarlo para que te hiciesen un informe. Bueno, hoy en día eso se puede hacer digitalmente. Es muy sencillo, el cliente termina de cenar, le llega un email automatizado para que deje su opinión y luego analizar eso, analizar esas opiniones. Además de una plataforma como TripAdvisor, analizar las opiniones que tenéis ahí. Todos tenéis acceso a un management center donde podéis responder a opiniones, donde podéis analizar cuántas opiniones nuevas tenéis, qué valoración tenéis. Ahora hablaremos más adelante en cuanto a la respuesta de opiniones. ¿Cómo se construye esta reputación online? Primero, cualquier marca se construye con interacciones positivas. Interactuar con clientes, con futuros clientes o con aquellos que todavía no te conocen de una manera positiva. Eso te da credibilidad y transparencia ante esos clientes y ante todos aquellos clientes que siguen a estos clientes o que se dejan recomendar por estos clientes. Hay que hacerlo de una forma diferente y original. Veíamos antes en la ponencia de Roommate todos los tíos de traje y había uno en pantalón corto. Bueno, pues es eso, esa es la originalidad que se pide también en el mundo online. Influye muchísimo, obviamente, la calidad de tu servicio y el contenido de tu servicio. No solo en la sala, sino lo que tú ofrezcas a los usuarios que están en el mundo online. Tener unas buenas fotos, tener el menú colgado, tener los precios de la carta, tener tu escaparate en el mundo online. Es muy importante. Porque eso va a crear la confianza. El cliente va a decir, es transparente conmigo, está intentando interactuar conmigo, quiere que yo conozca su casa, conozca su restaurante, vaya, lo pruebe. Lo está haciendo de una manera diferente. Y eso crea confianza en el usuario. Pero además, si llegamos ya al sumum de la confianza, es la lealtad. Es ese cliente que no solo confía en nosotros, sino que nos ha conocido y que vuelve. Es leal a nuestra marca. ¿Cómo ayudamos a los restaurantes? Bueno, pues nosotros, ¿qué aportamos un granito de arena en este mundo online? Una comunidad con más de 8 millones de opiniones que hemos generado en estos últimos 10 años. Sabemos que nuestros usuarios, el 60%, dejan una opinión. Nosotros preguntamos siempre a cualquier cliente que va a un restaurante cómo ha ido su comida o su cena, para darle esa información al restaurante y para que aparezca dentro de su ficha. Es un valor esencial cada vez más para los restaurantes. Es uno de los factores que influyen a la hora de vender más, de que te hagan más reservas. Y además, ayudamos a los establecimientos a analizar esas opiniones. Luego vamos a ver unos casos concretos de cómo no solo analizarlas, sino cómo responder. Y luego esta tarde, en los talleres, os invito a que paséis conmigo y vengáis y me preguntéis todo lo que necesitéis a la hora de cómo gestionar reputación y cómo gestionar las opiniones. Como os decía, permitimos al restaurante que pueda enviar una encuesta de calidad a sus clientes, visualizar y centralizar todas las opiniones. Yo tengo un gran cliente de un grupo muy importante a nivel internacional que me dice sé lo que opinan mis clientes de mí en muchas redes sociales y en muchos lugares, pero es muy costoso para mí unificarlo todo. Es muy costoso para mí. Bueno, pues vayamos a buscar a los profesionales como nosotros que podemos unificaros todo eso y daros esa información para que analicéis esas opiniones de clientes. ¿Vale? Sobre todo, derecho a réplica. Es un derecho fundamental. Lo que hemos visto en el estudio es que un 21% han respondido alguna vez. Os voy a poner un ejemplo de cómo responder a opiniones. Esto que está aquí es un caso real. Las tres opiniones que vamos a ver son del mismo restaurante. ¿Vale? Y vamos a ver cómo responden dentro del tenedor ese restaurante a este cliente. Lo primero que hay que hacer cuando vamos a responder una opinión es dar las gracias. Aquí, obviamente, os he puesto un cliente que deja una opinión de uno y medio, cocina 10, servicio 8, ambiente 10. Una gran velada, una cena muy bien elaborada y un ambiente muy agradable. Respuesta al restaurante. Muchas gracias por valorarnos. Esperamos que vuelvas muy pronto. Primer punto. Dar las gracias. Mismo restaurante. Una nota de un 7. Cocina, 4. Servicio, 10. Ambiente, 10. El local muy espacioso y bonito, pero la comida mediocre. Aquí los restauradores arden. ¡Arden! Pues no. Hay que saber cómo responder. La segunda parte, el segundo ejemplo, es dar vuestra versión de los hechos. Respuesta del restaurante. Hola, Diego. Llamándole por su nombre. Gracias por visitarnos. Ha usado el primer punto. Dar las gracias. Nuestra carta está cuidadosamente diseñada por el chef Javier Muñoz Calero, con platos exquisitos de cocina fusión para todos los gustos. Te animamos a volver, ya que estamos en constante evolución y probablemente no has dado con el plato que más te fuera a gustar. Esa es la respuesta del restaurante. Ejemplo número 3. Es el mismo restaurante. Indicar las mejoras que se han realizado en el restaurante a raíz del comentario. 5 sobre 10. Si vosotros tuvieseis una nota así, ¿qué pasaría? Ardería y íbamos a responder en caliente, ¿no? Pues no. Cocina 4. Servicio un 8. Ambiente un 4. El local es muy original, pero ni la comida ni el ambiente es agradable para una cena con amigos. El sitio solo lo veo bien para una copa. La atención del personal muy bien. Muy ruidoso. Tienen la música muy alta. Respuesta del restaurante. Gracias, lo primero, por visitarnos. La música es un elemento fundamental en nuestro restaurante, ya que ayuda a generar un clima distendido que hace que nuestros clientes se sientan a gusto con nosotros. Ahí está dando su versión de los hechos. Para futuras ocasiones puedes hablar con nuestro equipo de sala si encuentras la música demasiado alta. Siendo un espacio tan grande te pueden reubicar una mesa para que la experiencia sea lo mejor posible. Le estamos diciendo las mejoras que pueda haber para su siguiente visita y le estamos animando a que vuelva a nuestro restaurante. He cogido este ejemplo. Además, son tres opiniones reales de un restaurante, las tres muy cerquita en el tiempo, para que veáis la percepción de los diferentes clientes. Pero esto, lo que está haciendo el restaurante, no es respondiendo a este cliente. No os equivoquéis. Está respondiendo a todos los clientes que van a leer esas opiniones después. Una crítica es una oportunidad. Si a alguien no le ha gustado algo y habla de tu restaurante a sus amigos, a sus familiares, de que no le ha gustado y de que no vayan, no te enteras, no lo sabes. Estás perdiendo esos 11 clientes. Si te enteras, esa crítica la puedes transformar en una oportunidad de hacer que ese cliente venga y si no, el resto de clientes que lea esa opinión, que vengan a tu restaurante a comprobar cómo es de verdad. Las opiniones nos permiten detectar lo que hacemos bien y lo que tenemos que mejorar. Permiten reconducir la atención del cliente hacia la fidelización. Y os voy a poner otro ejemplo real también de un restaurante, que además creo que lo comentábamos ayer en la cena, se me ocurrió comentarlo. Un restaurante que vino a nosotros y nos dijo me está pasando algo que todas mis opiniones no son muy altas de nota, pero los clientes me ponen, el restante es frío, es gélido, es poco acogedor y no sé qué hacer. No sé cómo hacer eso. No sé si hacerlo con el equipo de sala, que sean más cercanos, no lo sé. Simplemente le dijimos, bueno, vamos a analizar por qué creemos que los clientes dicen eso. Y todo estaba en relación al ambiente, al espacio del restaurante. Estaba todo el restaurante pintado en blanco y con focos blancos. Era muy minimalista. Bueno, pues solo con ese cliente, además cerró dos días el restaurante, pintó todas las paredes de un color mucho más cálido y cambió las luces. La nota subió y despegó. Y los comentarios eran todo lo contrario. He leído comentarios de que era frío, pero a mí me pareció todo lo contrario, súper acogedor, el personal muy bien, la comida genial. Solo con un pequeño detalle, escuchando lo que dicen de nosotros, podemos cambiar cosas, pequeños detalles, para mejorar y para hacer que podamos fidelizar a ese cliente. Convierte la opinión negativa en publicidad para tu restaurante. Gestión de críticas. Una crítica, una oportunidad. Las consecuencias de una crítica, pues hoy os voy a decir, depende de cómo se gestione. ¿Cómo gestionarla y no morir en el intento? Primero, hay que investigar y analizar la situación que está desencadenando esa crisis. ¿Qué ha pasado? En los países nórdicos, son muy diferentes... Un minuto, voy rápido. Tengo que contar esto. En los países nórdicos, cuando un niño hace algo en el colegio, la profesora pregunta, ¿qué ha pasado? En los países del sur, en los países latinos, preguntamos quién ha sido. Pensad esto. Hay que preguntar qué ha pasado. Hay que identificar el canal, el origen. Si es canales propios o externos. Hay que evaluar la gravedad. Eso es muy importante. Poner las cosas en su sitio. Diseñar una estrategia. Monitorizarla. Y actuar con humildad y transparencia. Y si nos hemos equivocado, no pasa nada. Se puede reconocer que nos hemos equivocado. Y utilizar el menos común de todos los sentidos, que es el sentido común. ¿Vale? ¿Cómo debemos responder a los comentarios negativos? Lo voy a pasar rápido. Luego lo veremos. Siempre hay que preguntarse si es pertinente. Hay que tener presente que no se puede complacer a todo el mundo. Ser educados y respetuosos. Intentar ponerse en el lugar del cliente. Y evitar una cosa. El humor. Y cuidar la forma y el contenido. También a nivel ortográfico y gramatical. Es importante. Si el cliente ha escrito con faltas de ortografía, nosotros no lo hagamos. Y tampoco nos riamos de las faltas de ortografía del cliente. Breve y preciso. Responder a la crítica. Decir que hemos tomado nota. Agradecer al cliente esa opinión. Y demostrarle las mejores que se han hecho. Así le podemos invitar a volver. La clave no está en tener o no críticas. Está en cómo gestionamos esas críticas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Darío. Gracias. No sé si quieres preguntas. Pero como vamos al de tiempo. Luego en los talleres os invito a que estéis conmigo. y que me pongáis casos reales. Yo lo que he notado es un poquito de tensión cuando se han visto las valoraciones. Había como tensión en el ambiente, pero desde luego escuchar, muy importante. Es lo más importante. Hoy en día lo hacemos. Cuando un cliente está en nuestro restaurante y dice que algo no le ha gustado, le escuchamos. ¿Por qué si ese cliente no se atreve a decirlo y lo dice después en una red social, en un portal, como el Tenedor o TripAdvisor, no le escuchamos? ¿Por qué ya directamente vamos a pelear con él? No, escuchemos, analicemos y contestemos. Qué bien y qué fácil contado y qué aplauso le vamos a dar. Gracias. Gracias, Darío.